Mis pies están al porta del puente. Creo que perdí de nuevo. La realidad siempre gana. No puedo mantener la lucha interior. Me estoy hundiendo como una roca. Se entierro todos los huesos del pasado que no me deja ir. Y perdóname si te lastima. El dolor es lo que me merezco. La cicatriz del mañana se ve más fácil de ver. Tengo que arreglar lo que he hecho. Tengo que tomar este camino. Y en verdad lo siento, por si no llego a regresar. La cicatriz del mañana se ve más fácil de ver.